Tú como yo Nos sentimos la despedida De este amor que se aleja Para no verte Es innegable en cosas que nos decimos Es demasiado pronto para olvidarte Es innegable en cosas que nos decimos Es demasiado pronto para olvidarte Cuando el amor Retorne de nuevo un día Con sus punebres ganas Todo habrá muerto De esta inmensa pasión Solo habrá olvido Y una cruz de dolor Por tu silencio De esta inmensa pasión Solo habrá olvido Y una cruz de dolor Por tu silencio Cuando el amor Retorne de nuevo un día Con sus punebres ganas Todo habrá muerto De esta inmensa pasión Solo habrá olvido Y una cruz de dolor Por tu silencio De esta inmensa pasión Solo habrá olvido Y una cruz de dolor Por tu silencio De esta inmensa pasión Solo habrá muerto Y una cruz de dolor